¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí el PostGuancy con otro nuevo gameplay, chavales, estáis flipando porque tengo un montón de fichajes nuevos, tengo muchos cambios en el equipo, he jugado un par de partidos de estos hiperlagueados, de hecho los quise grabar los dos, pero fue completamente imposible, de ellos en el minuto 70 se cortó, gracias a Dios íbamos a empates 4-4, 8 goles que no sé ni cómo cayeron, joder, menudo kikazo me toca, porque últimamente me toca gente con tales equipazos, ¿sabes? No me pueden tocar de 30 puntos, joder, Messi, Ronaldo y Van Persie arriba, ¡y ve! ¡Hola! ¡Y mi equipo todo en azul, venga! ¡Ay, Dios, alma del señor! Bueno, intentaron así ganar, como podéis ver, centro del campo nuevecito, ahora Belanda iba a pasar a jugar arriba y Seseñón y Kevin Price-Wateng atrás, porque me gustan, los dos son fuertes, tienen buenas habilidades, y que, eso, que me gustan, jajaja, vamos a ver, porque había fichado, había fichado un central, un central, Yo fiché un central, chavales, que no me sale Estoy flipando Yo juraría que me acabo de gastar 20 y pico de millones en un central que no me sale en el equipo Porque no es Touré, o sea No es Touré y no veo otro ¡Ay, Dios mío, chavales! Chavales, el pollo ¡Ay, lo del retraso es mucho peor, mucho peor de lo que me pensaba! Y va a fichar un defensive y al final opté por fichar a B, a, 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 a Kevin Price-Wateng Vale, sí, al final opté por Kevin Price-Wateng Bueno, vamos a jugar con Cristiano Ronaldo en la media punta, no es algo muy, muy típico Pero como están azulito, considero que aún así ahí rinde bastante bien Arriba vamos a poner esos dos, bueno, no, lo voy a poner en la banda Y no va a jugar este, va a jugar Hulk Hulk y Cristiano en azul en las bandas, siguen siendo muy buenos Y dejamos para la segunda parte a Giovinko que puede revolucionar el partido Gotze y Mikoli, tres jugadores pequeñitos muy habilidosos, ¿vale? Bien, vamos a ver qué tal nos sale este gameplay De verdad estoy desesperado porque hoy intenté jugar y fue un calvario O sea, es que no, no tuvo, no tuvo nombre Fue, es que, ¿cómo os lo describo? Eh, ya os digo, es que el primer partido 4-4 y se quitó Pero es que teníais que ver Bueno, los goles de él yo no los entendí Los goles míos eran, pues, es que, impresionantes Porque era, no impresionantes de buenos, sino impresionantes de, es que, increíble Es que es que nadie se los cree, tío Lo veías y decías, no puede ser Pases lagueados de esto de le doy a la X en los dos segundos Dice, estoy pensando en dar un pase Pero no lo daba, estaba pensando en la posibilidad de dar un pase Entonces, bueno, pues al final ese partido quedó en nada Y intenté jugar otro que resultó ser, pues, otro tanto de lo mismo al final Que creo que no sé si lo acabé ganando A ver Uh, vaya corte Eh, penalti Penalti Ya me han chuleado, chavales, lo habéis visto Mira, la vamos a centrar aquí Porque tiene a Tureja ya muy atrás Uy, pues el centro era bueno, eh Salió justo como quería Bien, 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 muy bien Kevin Price-Watain Tiene la habilidad, además, omnipresente Creo que es que para un centrocampista Tal y como los uso yo, es muy buena Es una habilidad muy buena Bueno, bueno Qué suerte acaba de tener El tonto del nabo este Jejeje Si, ya sabéis, eh Todas estas cosas yo las digo Sin ánimo de faltar el respeto Pero madre mía, se está luciendo, eh ¡Oh! Bien, bien Atentos, atentos a esta jugada Mirar a Neymar ¡Uy! ¡La! ¡Uy! Venga, ahora Bajamos atrás ¿No veis? Esto es Me preguntabais un poquito de defensa Yo siempre cubro así Siempre bajo un jugador Más atrás de toda la defensa Pues para cubrir esos pases Precisamente De primeras Era de primeras Ese pase hubiera estado Mucho mejor ¡Ay, Dios! No llego a ninguna, eh ¡Oh! ¡No! A ver qué hace Ya me tenía pinta a mí de cagarla, eh Perfecto, perfecto A ver si desmarca ¡Uf! Ya me lo había llevado al primero Qué buen robo de Belanda Qué pérdida más Más tonta Del susodicho A ver qué es Que la va a pinchar para arriba Lo estoy viendo Fuera de juego Ahora ya no Bien, ahora tenemos que cubrir De nuevo Mandamos ahí a la máquina Que meta el pie Nada, este balón ya es mío Bueno, fijaros aquí Mi rival yo creo que No tiene nada muy claro Ahora mismo Ahora le acabo de dejar Un pasillaco ¡Uf! Qué susto Si no pensé que iba a pasar Ya la mítica Que salían mis jugadores Ojo al desmarque A ver Efectivamente Ojo al desmarque El pas era bueno Tío ¡Vaya bolazo! Increíble Ha sido Ha sido ver que Eh Un segundo Mierda El puto móvil Es lo que tiene tener Encendido el Skype En el móvil Chavales Os pasan este tipo de cosas Os empieza ahí A sonar Bueno, eh ¿Qué os decía? Yo Joder Estoy perdido, eh Bueno, eso Que vi que Higuaín Está en Joder, joder, joder ¡No! Va a dar el pase Fue muy predecible Muy, muy predecible Ojo a Higuaín Efectivamente Ya está Ya se va solo Higuaín va Va a buscar a su compañero Atrás Bueno El regate igual Vosotros no lo visteis Tan claro como yo Yo lo vi Súper evidente O sea, yo vi que era Lo que había que hacer Si no, no lo intentaría Madre mía, madre mía Me acaba de romper Con Lennon Que vaya Gustavo ahí solo Yo voy a cubrir el pase Como siempre Bien, bien ¡Oh! ¡Oh! ¡No! De bien nada Bien, bien Esta vez Sí que está bien ¡No! ¡Qué pena, chavales! ¡Qué pena! A ver qué hace Venga, vamos a cubrir aquí A ver, ahora aguantamos aquí En el medio Bien, bien No hay queja Bien, bien Se la vi Se la vi perfecta No puede ser No puede ser Increíble Es que me alegro Un montón Joder Increíble O sea No me lo creo No me lo creo Y para Don Para Don de Frey Pero brutal O sea, también a mi portero O sea, a mi portero A mi jugador Para matarlo Que esté en la trayectoria Y se aparta 30 centímetros El muy mamón Pero bueno Impresionante La verdad Para mí no era merecido Le vi todo Y no Pues lo hizo mal Desde mi punto de vista Lo hizo mal Tuvo suerte Fue la suerte Lo que le acompañó E hizo que Pues casi me metieron Gol Pero la suerte No lo es todo Chavales Ay Le había dado El recorte Justo A ver Ay Dios La de robos Que me acabo de hacer Muy buenos Esta vez Esta vez Bueno eso Que para mí El gol No era para nada Merecido Así que me alegro Un montón De que no lo diese Metido A ver que hace A ver Madre mía Es que Maneras de cagarla Desde mi punto de vista Joder Que suerte No tiene Tiene nata Tiene flor En el culo Este señor No sé si Si conocíais Esa expresión Perfecto Ay 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 Que pena Madre mía Me sobró quizás El último amago Quizás fue el que me sobró Uy Me flipé un poco La distancia Pero bueno Que es que Hay veces que No sé si a vosotros Os pasa Sientes un poco La necesidad Y dices ¿Sabes? Coges el balón Y lo revientas Con todo tu alma Te partes el pecho De la inercia A ver A ver Ay Dios mío Es que parece Esto es algo Que me fastidia Que me fastidia Un poco De Messi Es que a veces Parece que se la lleva Pues como Como muy por inercia ¿Sabes? O sea Ahí parece que me regatea Y no sé Tío Me parece irreal Me parece que está Hecho Pues No sé Pero bueno Son cosas del propio Es porque Messi Pues es muy bueno Y tal y como vienen Las características Te hace eso No es Creas otro jugador Con las mismas características Y hace lo mismo No es porque Se llame Messi Vamos Aquí tenéis el gol Madre mía ¿Dónde la pone El Pipita Higuaín? Jugador increíble Para mí Tanto en la realidad Pues como en el juego Tiene 92 de precisión Es muy bueno Para mi gusto Es que madre mía El regalo Y que la pegue Al palo Al palo ¿Sabes? O sea Tiene No sé cuánto Me dio una portería Pero que tiene Y cuatro metros libres Por lo menos Los tiene Y nada Dice Ahí al palo Y cuando le llega la segunda Dice Esta sí Estaba dentro Y ajustada Pero Está Frey Porterazo Y paradón Increíble Yo en cuanto vi el tiro Dijo La para mi jugador Es gol Mi jugador Sorprendentemente Pasa del Teba Y mi portero Más sorprendentemente aún Dice Esta es mía Esta es mía Se tira ahí Con la hecha Pa' fuera Bueno Vamos a ver Esta segunda parte A ver qué cambio se hizo Porque estuvo Un buen rato En el menú tácticas Eto'o por Lennon Bueno Ya me puedo imaginar Lo que va a pasar Por aquí ¿Verdad? Bien Bien Me gusta Me gusta Como empezó Messi Quitando ahí Que pues que al final Joder Odio esto Tío Ese despeja automático Ahí Que es que no viene a nada Tío Que tengo todo el tiempo Del mundo Para echarla afuera Buah Madre mía Madre mía Lo de Lo de Alexis Sánchez Hace este partido No sé cómo no lo cambió No sé cómo quita a Lennon Y no Alexis Sánchez Después de todo lo que lleva A que la falla Ay Madre mía Y qué suerte Es que qué suerte No sé No sé qué jugador mío fue allí Pero bueno Qué cagadón increíble Es un regalaco El gol Pero qué haces Neymar Bueno a ver eh Va siendo hora De ponerse serios Tiene que ir wein Joder Y le cae a Eto'o Al pie además A Eto'o Sabes no le puede caer Pues yo qué sé A cualquier otro jugador No 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 A Eto'o Ahí A Tureya ya también Se la damos al pie Al pie Porque es que a mi equipo Le gusta mucho Tocarla al pie Bueno ese centro Estaba más que claro Pero para eso tenía Estratégicamente ya colocado A Bueno pues venga Lo intentamos ¡Uy! Dios mío ¡Ay Dios! Ojo 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 Uf Oh Oh no 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 puede ser Menos mal Menos mal ¿A dónde va eso? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué no hay nadie Tío? Oh Increíble Es que Pero increíble tío Pero si hay un jugador Solo al lado ¿Por qué se la da mi rival? Estoy flipando Ahora mismo Bueno Voy a quitar a Neymar Que entre Godze Que entre Jovinko Y que entre Mikoli En vez de En vez de Belanda O en vez de Hulk Va a ser que en vez de Hulk Bueno Higuaín Ya sabéis Jugador grande en la banda Pues para mí Siempre rinde bien Belanda Lo pongo en la otra Porque ya estoy un poquito cansado Y vamos a jugar con Godze En la media punta Y Jovinko Y Mikoli arriba ¿Vale? Bueno mi rival Estaba haciendo cambios Por lo que vi Estaba moviendo un poquito Más arriba a su equipo Vamos a ver Que tal Que tal acaba Esta segunda parte Chavales Son las 9 y 20 9 y 20 Bueno aparte Me acabo de fijar Que aparecía la hora Ahí arriba Así que Por si algún día Pretendía engañaros Diciendo la hora mal o algo Ahora ya sé que Mala opción ¿Vale? Bueno Se la vamos a dar a Belanda Ya hice la magua Ahí con Seseñón Y ya lo tengo apoyándome En la banda ¿Vais? Ahora se la puedo dejar Tranquilamente Mierda 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 eh Chavales El balón era Perfecto Perfecto O sea Increíble Pero ¿Por qué? De verdad De verdad Me merezco esto Joder Pero venga Hombre Me cago en tu padre Gustavo Joder ¿Cómo llegas Así tío Le doy a la puta X Para que se le des al compañero Y la dejas ahí Tío Tienes un retraso Ay Dios mío Uy 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 Dios Pensé que había perdido el balón Por eso ahí pues Cagada mía Pero Dios mío Lo de Gustavo Para matarle Yo encima ahora Este es el El mítico Que se pone A dar vueltas ahí Diciendo Mira que bueno soy Que doy vueltas en mi campo Que es como encima No lo sabe ni hacer Que como veis Es que se la robo Es que Es que Que suerte Aún encima Pero venga Ahí perfecto No este Este por lo menos Pues es cagada mía Tío es cagada mía Y no me importa Bueno no me importa Pues claro que me jode Pero Oh 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 Pero que es Ese despeja que viene Bueno no pasa nada tío Que si controlas mal No Pues no pasa nada Perfecto Lo vi Lo vi Lo vi chavales En cuanto vi como le iba a pegar Y lo celebra Dándole al estar como un loco El cabrón No deben Descomponer Sus líneas Ahora ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sigue conduciendo el balón Y va a buscar Puerta Dios mío ¿Por qué no hay nadie En mi equipo En mi equipo en este momento Nadie Estoy flipando Es que me cago en la puta Ese segundo gol La suerte que ha tenido Es que No lo sé chavales Ya el primero Es tragada Pero es que esto del segundo No sé cómo puede ser Que me metan tantos goles Así En plan de De tonterías Miras La mitad de los goles Que me meten en los gameplays Y son más el hecho De hacer una gilipollez Que el hecho de que digas Hostia Qué golazo Es que goce ahí Lógicamente Pues tiene poco que hacer Con toda esa ya Bueno Eso ya Estaba más que claro Desde Hoy, hoy, hoy Dios mío Pero ¿Por qué me lo di ahí? Estaba señalando Para el portero Increíble Y ahí Le di a dar el pase De primeras ¡Vamos! 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 ¡Me quedo sin aire! ¡Tómalo ahí! ¡Joder! Minuto 90 Yo vinco ¡Qué jugadón Pero en medio de todos! Mira ¡Buah! Increíble Cómo se La comió con Pepe Y a Turet le da el regatito Y aquí Fácil ¡Bah! 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 Increíble Chavales ¡Buah! Menos mal Menos mal Porque después de esto Y ahora que no me mete un gol Que me mete un gol Y me da un parrus Chavales Me va a meter un gol Se la vi Es falta ¡Falt! ¡Falt! ¡Es falta! ¿Para qué le dio a pause? Me gustaría saber Bueno La pincho Que debería Ahí está Final Una pena en parte Que yo creo que pude ganar este partido Vamos a ver aquí las estadísticas Tiró mucho más que yo Muchísimo Tuvo la posesión Bueno La verdad es que me dominó Este partido Hostia Pues pensé que no Que no lo había hecho tan mal Eso sí Robé muchos balones Es lo único que puedo decir A mi favor No sé Me vi con más peligro Que los tiros que hice No sé vosotros Que opináis Me parece que el 90% De los ataques Que me ha hecho Son cagadas Mías Pero bueno Que Mis respetos Para mi rival Que ha jugado bien Y le he empatado En el último minuto Ahí en un suspiro Zafando Vamos Zafando El resultado Así que nada Chavales Que si os ha gustado Este gameplay Que seguro que os lo habéis pasado Bien viéndolo Yo por lo menos este Me lo he pasado muy bien jugándolo Pues darle like y fab Si os interesa mi canal Suscribiros Y nada Que nos vemos en el próximo gameplay Que aquí estuvo el Pollywands Para todos vosotros Un saludo Y hasta la próxima Chao